El que tiene padrino se bautiza El que no tiene a nadie agoniza, agoniza Debido a este sistema tan lleno de falsedad Debido a este sistema con tanta desigualdad Sube la mediocridad más arriba que la crema El que tiene padrino se bautiza El que no tiene a nadie agoniza, agoniza Por si a ti te frustra tan poca profundidad Por si a ti te frustra tan poca profundidad Hay que tragar la verdad que la vida no es justa El que tiene padrino se bautiza El que no tiene a nadie agoniza, agoniza La vida es así, es así Es que la jugada es así, es así La vida es así, es así Es que la jugada es así, es así Compadrino se bautiza Y si nadie se agoniza, es así La vida es así, es así Es que la jugada es así, es así Hay que buscarte un padrino Para que abra el camino para ti La vida es así, es así La vida es así, es así Es que la jugada es así, es así Como dicen los franceses Se la vi, se la vi La vida es así, es así La vida es así, es así La vida es así, es así Hay que buscarte un padrino, es así La jugada es así, es así Que se abra el camino, es así La vida es así, es así Pa' que te cree un destino, es así La jugada es así, es así No se puede hacer más nada La vida es así, es así Hay que bregar con la jugada La jugada es así, es así Es así, es así, es así La jugada es así, es así La jugada es así, es así La jugada es así, siempre ha sido así La jugada es así Seguirá así, la jugada es así Y quedará así La vida es así, pura falsedad La jugada es así, y desigualdad La vida es así, y como dicen en París Se la vi, se la vi Es así, es así Es así, es así Es así Es así, es así, es así Digo la verdad, no hay igualdad Es que no hay lealtad, solo falsedad Es así, nepotismo y favoritismo Es así, no hay rumbo ni destino Si no tienes un padrino